Sábado primero de julio, familia astrológica, ya vieron el video acerca de los eventos astrológicos del mes de julio. Le recomiendo que lo vean porque está buenísimo. El mes de julio tiene grandes jugadas astrológicas. Ya salió este video desde comienzo de semana, pero le recomiendo que se vean este video del panorama astrológico del mes para que ustedes estén al tanto de lo que va a suceder en este mes que comienza de julio. Este sábado primero de julio, familia, tenemos a Mercurio y al Sol en cáncer haciendo sextil a Júpiter en Tauro. Es un aspecto bellísimo, maravilloso, de buena suerte, oportunidades, de gran crecimiento. Es como si una persona, Santo Claus, viniera y te diera un regalo. O si una persona influyente viniera y te dijera aquí está la gran oportunidad para ti. Toma esa oportunidad, toma al vuelo las oportunidades que se presentan este fin de semana porque van a ser oportunidades que no van a volver en mucho tiempo, que te da esperanza hacia el futuro. Entonces, pues bueno, se te mueve un poco la estabilidad, pero dices vamos hacia adelante, ¿no? Por ejemplo, un viaje, ay, moverme de mi estabilidad, pero ese viaje va a ser beneficioso para ti. Entonces, todas las oportunidades, tómalas al vuelo en este fin de semana. Este consejo va para mis amigos de agua, cáncer, escorpión y piscis y para mis amigos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, principalmente ustedes. Y este sábado primero de julio tenemos a la luna sagitariana. Ya la luna hizo sus estragos, sus movidas astrológicas este jueves, este viernes. Ahora, este sábado la luna ya se torna mucho menos dramática. La luna en sagitario es más optimista, más hecha para adelante. La luna en sagitario es más filosófica y más de aventura. Entonces, este sábado, este domingo podemos estar haciendo un picnic, podemos estar haciendo una excursión con tu pareja, con tu grupo de amigos, una excursión muy benéfica, muy bonita. Pueden estar haciendo también meterse un curso, un taller este fin de semana, aprovechando la luna sagitariana. Y la luna está haciendo trino a Venus en Leo. Entonces, eso beneficia bastante en cuestiones de amor, de romance para mis amigos de fuego. Le pone ese toque romántico y fogoso para este fin de semana, para mis amigos de Leo. Así, pues cerramos este sábado, primero de julio. Familia Astrológica, suscríbete a mis redes sociales. En todas las redes sociales estoy como Ana Limones, tu astro guía profesional. Suscríbete en ellas y comparte este video en tus redes sociales. Y por supuesto, aprovecha el 50% de descuento en cada una de las lecturas. Todas las lecturas para todos los signos al 50% de descuento únicamente por este fin de semana. Aprovecha la oportunidad. Nos vemos hasta mañana.